a que sí ahora sí esta cámara mucho mejor aún tengo que currarme la iluminación y tengo que cambiar algo de background pero hay que grabar el reset así que no hay tiempo que perder como siempre nueva misión interferencia cambios de localización en el evento contacto nuevo caso gran maestro cambios de nuevo vamos directamente de hecho antes vamos a pasar nuevamente por nuestro patrocinador blazing boost y gracias por apoyar al patrocinador es muy importante blazing boost es un servicio de ayuda y carries en destiny 2 es oficial tiene una puntuación de trust score de confianza de un 5 de 5 con más de 5000 reviews no usan hacks por cierto si os lo preguntáis y básicamente tienen ayudas desde incursiones a las pruebas de osiris obtener armas exóticas o casos lo que sea si es un servicio que os interesa es uno que os recomiendo y tendréis un link abajo en la descripción gracias por apoyar al patrocinador como os digo significa mucho para el canal vale para poder permitirme hacer lo que hago y dedicar más tiempo y etc así que muchas gracias y por cierto esto es un tema que ya me habéis preguntado algunas veces si usan hacks ya os lo comentan ese mismo anuncio que no usan hacks vale si es un tema que os preocupa y simplemente es un servicio que ofrecen vale no todo el mundo lo necesita obviamente pero para aquellos que lo necesiten pues que sepan que está ese y como os digo lo principal es que ayuda al canal y nos va a ir bien a todos vale tanto al canal como aquellos que necesitan esos servicios dicho eso al reinicio como veis nueva misión interferencia y antes de comenzar con las de esto de hecho os comento a por cierto me parece que espera de what no sé si esto ha cambiado supongo que no pero es que me ha dado la impresión de que como que estaba casi impactando con el planeta o sea que en el curio ya estaba afectado antes pero no sé si estaba exactamente así pues simplemente que lleva tiempo sin fijarme en ello ya me diréis ya lo miraré luego con otro gameplay todos modos lo que se va a decir es que el punto está en directo ahora mismo hablando sobre la mazmorra de los mismos desarrolladores de la mazmorra profecía están en directo en bungee punto net por el canal de tweets de bungee retransmitiendo y comentando pues básicamente cómo terminaron creando esa mazmorra en varios aspectos desde los de diseño a los técnicos y mucho más quizá os interese echar un vistazo vale podéis ir a la cuenta de twitter o directamente al canal de tweets de bungee y echarle un vistazo si es algo que os interese a mí lo que busco por favor a que si de recompensas esperemos que la misión interferencia de esta semana sea una de las que estamos esperando es decir una de las que nos lleve a la sala esa de la pirámide rociada de enemigos en forma de estatua oa no crees oa la corte de orix 2.0 joder hay un montón de cosas guays que aún estamos esperando pero en fin aquí la tenemos como siempre nos pedirá completar el evento público de contacto ya sea en y o titán enseguida pasamos por la localización así como el resto de actividades de hecho vamos a hacerlo ya ya me ocupo luego de ocupar de recoger esas cosas así que antes que nada el evento público contacto lo encontraréis esta semana en titán en el mirador de la sirena además de eso también tenemos como siempre los desafíos de gambito que os piden completar tres de estas partidas ya sea de gambito o gambito supremo para el equipamiento hito suerte con ello luego pasando a cristal esta semana tenemos los modos de juego caos muy importante para sacaros cualquier tipo de desafía aventura lo que sea que os pida bajas con súper o habilidades luego también tenemos ofensiva y en cuanto a bueno ya sabéis tenéis que hacer cuatro de estos dos para el equipamiento poderoso y cuatro de los de aquí abajo para el equipamiento hito suerte para que sean victorias luego pasando los asaltos de ocaso esta semana comenzando con los normales tenemos el modificador quemadura de vacío hierro y peso pesado así que sacarles partido y recordad que para obtener las recompensas tenéis que hacer tres con quemadura de vacío esta semana luego en cuanto a las misiones de historia podéis pausar un segundo el vídeo si quieres echar un mejor vistazo no voy a leeros las todas pero pasando a los ocasos suplicio que es lo que nos interesa sobre todo los que vais por el gran maestro aquí podéis ver los modificadores rápidamente vale podéis pausar un segundo si quieres echarles un mejor vistazo y en cuanto al caso esta semana tenemos el de canción de sabazón así que suerte con ellos como veis en adelante estarán para poder ser seleccionados si es que os falta cualquiera para completar vale así que tampoco creáis que por no hacerlo una semana ya os perdéis el poder conseguir el sello vale finalmente el resto de ocaso son la terminal de perspicacia el piramidión y el cubil hueco suerte con ellos si es que estáis buscando alguna de las recompensas exclusivas luego pasando a la luna se han reiniciado la mazmorra la profecía perdón foso de la herejía y también jardín de la salvación la incursión así como el equipamiento hito en cuanto a cazas de pesadillas tenemos la de fogoz la de crota y la del fanatic así como la misión en las profundidades y también los desafíos del atril que os pide derrotar 30 pesadillas en el puerto de las lamentaciones y eris que os pide completar cuatro de sus contratos semanales el punto crítico esta semana lo vais a encontrar en las costas enredadas con la misión el fusilero heroico al menos hoy en particular y para terminar con las actividades tenemos temporada de los visitantes puede completar medios para un fin la aventura para el equipamiento hito luego tenemos el del novela que os pide ocho contratos de gambito hozón nos pide cinco mil puntos de experiencia para el clan también se ha reiniciado la la mazmorra la profecía luego el armero os pide a ocho contratos de la almería shaks ocho contratos de crisol y zabala ocho contratos de la vanguardia suerte con ello para que se os haga ligero y ahora terminados con eso vamos a pasar rápidamente por eververso antes de pasar por el desafío ascendente y cruzar porque caigan exóticos de aquí vale bueno no otro día mejor no abrir recompensas en vídeo porque últimamente no sale bien en fin hoy tenemos la carcasa canopu para comprar con polvo luminoso tenemos padre de islas para carga de isanage y la proyección eneada también tenemos la nave exótica bueno las de plata pues sudamos de ellas como siempre vale podéis pausar un momento el vídeo si quieres echarles un mejor vistazo luego tenemos el resto de ítems por plata de nuevo podéis pausar un segundo si queréis echarles un mejor vistazo en esta otra página tenemos los archivados y en cuanto al resto de ítems de polvo luminoso esta semana tenemos la proyección corona del dolor exorcismo violento para arbalesta nos botas pesquisa intrépidia señal de aprobación la nave exótica fortaleza flotante y la carcasa vamos a echarle un vistazo a estos que son nuevos esta temporada y me había parecido ver un nuevo ornamento de última palabra antes por ahí aunque parece que era los de plata no estoy seguro si era el de plata o lo que hemos comentado aquí si está aquí aquí está tiene buena pinta la verdad bueno soy muy fan de última palabra ya lo sabéis y esta parece la última palabra oscura está muy guapa la verdad en fin ya hemos terminado con el eververso así que ahora os voy a dejar con el 10 ascendente y si hay cualquier otra noticia la comentamos al terminar con él no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.